¿Qué será? ¿Qué será? Es un poquito por la fondo que parece Ahí está re pegado caballero Vámole, vámole Eso! Vamos, vamos Parece que va a saltar Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Veate Arriba o para abajo Arriba, espera, espera, espera Vete a la punta, vete a la punta Vámole, vámole Está pegado con una buena Buena aguja A ver ¿Dónde está el chico? No, estoy tratando de chico Ahí está, ahí está Ahí está